La falta de operación de las embarcaciones que prestan el servicio del recorrido turístico en el Cañón del Sumidero ha provocado pérdidas millonarias a las cooperativas de lancheros en este pueblo mágico de Chiapa de Corzo. Esto debido a la contingencia del COVID-19 que lleva más de 90 días. Aunado a ello, con la temporada de lluvias deberán contratar personal extraordinario para retirar el agua de las embarcaciones varadas en el embarcadero. Pese a que no han hecho números a cuánto ascienden las pérdidas por la pandemia, estiman que duplican las cifras de la Semana Santa. Pese a que no han tenido ningún ingreso ni apoyo gubernamental o federal, los cooperativistas han sido solidarios con sus trabajadores a quienes le siguen pagando un sueldo. Lo mantenemos, lo tenemos, porque sabemos de antemano que también a ellos les está golpeando. Es una situación que está fuera de nuestro contexto en el sentido de poder alinear las cosas. Previo acuerdo entre cooperativistas y trabajadores, los sueldos se redujeron para poder soportar la contingencia y ya se preparan para el reinicio de las actividades en próximas fechas. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.